Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo. Y volvemos del corte, del primer corte de esta tarde. Aquí estamos nuevamente en el Living porque siguen pasando los invitados en esta tarde. Así que ahora estamos con la segunda visita del programa del día de hoy. Gracias Claudio. Y es así, bueno, se realizó, como lo decíamos al principio, se realizó la presentación de la página web del Ministerio de Salud. Tiene muchísima información y una de las novedades es que se pueden sacar turnos vía web, que eso era uno de los requerimientos de la gente, mejorar el sistema de turnos. Así que es por eso que lo hemos invitado al Secretario de Administración Financiera del Ministerio de Salud de la provincia, Víctor Díaz. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Bueno, con esta novedad, con este lanzamiento de la página web que tiene que ver con toda una política de mejorar todos los sistemas informáticos del Ministerio. Sí, así es. Nosotros empezamos a, desde el, antes de, una vez definidos los equipos, había un pedido de la gobernadora de que pudiéramos empezar a aplicar todas las tecnologías para mejorar el acceso a los servicios de salud. En eso nosotros, en el mes de febrero, teníamos resuelto la herramienta para poder llevar adelante todo lo que tiene que ver con el turno web. Pero había que hacer, no solo un proceso de implementación, porque hoy lo veníamos planteando, hay todo un cambio de cultura organizacional dentro de la administración. Porque hay primero que trabajar internamente, ¿no? Para poder, pues... Tal cual. Y además, hubo que hacer una inversión muy importante en todo lo que es infraestructura de los sistemas informáticos. Cuando nosotros asumimos, ningún centro de atención primaria tenía garantizados los servicios de internet, ni la conectividad con los servidores del Ministerio de Salud, que están, los que en el caso de Ushuaia, están en el hospital de Ushuaia. Sí. Nosotros tuvimos que hacer todo el desarrollo de infraestructura para conectar todos los centros de salud a los hospitales. ¿Para qué? Para garantizar la conectividad. Porque sin conectividad no íbamos a poder implementarlo y que funcione. Claro. Después había que poner, desarrollar, dónde lo poníamos. Y ahí es donde se planteó y nació la idea de crear el portal de la salud que sea un ámbito, un espacio a través de una página de internet que agrupe todo lo que tiene que ver con la salud. En esta, ustedes van a poder ir viendo a medida que vaya avanzando los programas que se llevan adelante desde el Ministerio de Salud, las campañas de cada uno de esos programas, algo que siempre andamos buscando, bueno, que ustedes lo informaron, las farmacias de turno. Un lugar que muestre día a día las farmacias de turno. También vi los horarios de atención de los CAPS, todo con información actualizada. Los horarios del centro de atención. La ubicación. Si ustedes tratan, van, van a encontrar dónde está ubicado y está además sumado a la herramienta del Street View. Así que además uno puede ver con todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, está aplicado dentro del portal. Y a partir de ahí que funcionen los turnos web con una herramienta que sea lo más accesible y simple para los vecinos de la ciudad. La primera etapa correspondió con el arrancar en Ushuaia, porque nosotros tuvimos también un proceso en términos de prioridad y selección de llevar adelante la implementación de las políticas que estamos llevando adelante. En el caso de Río Grande, nosotros, como teníamos espacio físico, la definimos como prioritario, que no significa que lo otro no lo sea, pero para abocar los recursos, dedicarlo exclusivamente a cada uno de esos y desarrollamos todo lo que fue obra de infraestructura. Entonces, pediatría, se está terminando la neonatología, ya se empezó a hacer la obra de diálisis, pero porque teníamos espacios que nos facilitaban llevarlo adelante. En el caso de Ushuaia, era mucho más rápido poder implementar el sistema acá, lograr que esa implementación funcione, porque el turno web es lo que visualiza en la comunidad. Hoy está solo disponible en Ushuaia, por ahora. Claro, pero el turno web lo que visualiza en realidad es el sistema de gestión hospitalaria, que tiene que ver con historia clínica digital, con el sistema de facturación, con la agenda de los médicos, bueno, la agenda de turno de todos los servicios. Y después viene la segunda parte de implementación, que tiene que ver con la trazabilidad de la farmacia, todo lo que tiene que ver con internación, los depósitos. Es un proyecto muy ambicioso, que lleva mucho esfuerzo, y además un importante compromiso, desde las direcciones del hospital, los jefes de servicio, y también cada uno de los trabajadores que ha ayudado para que esto se pueda llevar adelante. Sí, y lo importante, ¿no? Que se esté ida y vuelta con la gente, con la comunidad, en cuanto a lo comunicacional, al informativo, a que la gente cuente con esa información para saber, digamos, cómo y dónde atenderse, ¿no? Y use estos servicios. Sí, además para nosotros, teníamos un desafío de mostrar que también desde el Estado... Sí, cómo agiliza el trabajo, ¿no? Se puede llevar adelante herramientas, como lo hacen las empresas privadas. No es muy lejano, tenemos sanatorios que tienen turno web, que tienen accesibilidad. Nosotros queríamos demostrar que desde la administración pública también se puede hacer. Lo hicimos con Recurso Humano del Ministerio, más allá de que hay una empresa contratada en el desarrollo del software. Ahí estamos viendo imágenes de lo que es la página. Sí, de la página, de, bueno, de estos... Bueno, es de muy fácil navegación, muy didáctica, sí, está pensada, digamos, para que la gente pueda acceder fácilmente. Y el tema de los turnos, bueno, ya están disponibles. Ya hoy yo ingreso y puedo sacar un turno. Sí, hoy había una cantidad importante de turnos disponibles. Todos se metieron en la página. Igual, la idea de DEDS, si no me equivoco, estaba faltando odontología, que estaba terminándose de arreglar. Ostalmo, que tiene una agenda importante, que también estaban terminando de ajustar. Sí, porque esto hay que coordinarlo, como decía, con la agenda de los médicos. Pero, digamos, yo estuve viendo la página, es un proceso muy sencillo. Lo que se le pide a la gente, digamos, es el DNI. Sí, un sistema de validación que tiene el DNI, la indicación si es masculino o femenino, y la fecha de nacimiento. Con eso levanta de la base de datos la historia clínica. Cuando levanta que se ve el nombre y que coincide el nombre, en realidad lo que ha ocurrido es que entró a la base de datos, a la historia clínica digital, y esa historia clínica digital empieza el proceso, primero del turno y después empieza todo el proceso adentro del sistema, en el cual cuando va la persona a atenderse o se atiende la consulta, después el médico hace todo el desarrollo directamente en el sistema. Nosotros vamos a un camino de empezar a eliminar el papel en lo que tiene que ver con la historia clínica. Bien. Un dato importante es que la gente tiene que tener historia clínica, ya sea en el hospital o en los CAPS, para poder acceder a estos sistemas de turnos web. Sí, igual se ocurriera que si no tuviera la historia clínica, se acerca, se le dan el turno, o sea, se abre, se apertura la historia clínica y automáticamente va a estar directamente en el sistema. Está claro que se siguen dando turnos igual en el hospital. Hoy la mayoría de la gente tiene acceso a internet en los teléfonos, así que es una manera de agilizar y que la gente no tenga que levantarse a las 4 de la mañana como en viejos tiempos y ir a sacar un turno. Por supuesto, por eso nosotros hablábamos de un cambio de cultura organizacional. Nosotros empezamos a discutir la necesidad de agendas de por lo menos un mes e incluso servicios de tres meses de agendas. ¿Para qué? Para que cualquier ciudadano que quiera sacar un turno, saque el turno y empiece a entrar en el sistema y llevarlo adelante, tratando de garantizar eso. También sabemos que es un esfuerzo, lleva tiempo, son muchísimos años... Sí, seguramente habrá cosas igual para... ...que ha faltado infraestructura. Bueno, nosotros hemos dado el primer paso. Que el sistema está, que funciona, porque hoy la mayoría que pudo ingresar está funcionando y lo importante a partir de ahí es que todos trabajemos en el compromiso de que eso funcione, porque lo que genera es un mejor acceso de cada uno de los ciudadanos. Sí, sí, una comodidad. Y además nosotros tenemos... Nosotros tenemos, sigue esto con dos etapas, varias etapas más, entre ellas está... Ya está el comprado por el ministerio, falta terminar de hacer un desarrollo del software, que es las terminales de autogestión, como el banco. Usted va a poder ir al hospital y en vez de ir y estar esperando en la mesa de entrada, directamente va a poder sacar el turno si se acerca al hospital. Vamos a hacer... Estamos también... Ya se inició la tramitación para... Se da el desarrollo de un aplicativo para el smartphone. Y la próxima etapa además también es que estamos tratando de llevar adelante no que los vecinos tengan que llamar al hospital para decir si confirman o no confirman el turno, sino que es cambiarlo y decir desde el hospital nos acercamos al vecino y llamarlo a través de una herramienta como el WhatsApp, confirmar los turnos dos o tres días antes. Claro. Claro, eso está buenísimo también. Y bueno, y que la gente también confirme los turnos, que es importante, ¿no? Porque si no lo va a usar o algo... Sí, el compromiso de que si sacás un turno te presentás porque... No, claro, también lo que pasa es que en el medio siempre está la discusión de cuál es la prioridad. Para nosotros la prioridad es que la gente pueda acceder de la manera más simple a los turnos. Después, en todo caso, tendremos que trabajar todo para mejorar eso y corregir si hay desviaciones. Pero nunca puede ser el anticiparse a la desviación restringiendo al ciudadano. Seguro, seguro. Tenemos que hacer todos el esfuerzo de... Porque además es para lo que estamos, para brindarle servicio a la comunidad. Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, seguramente va a ir surgiendo mucha más información, como comentaba Víctor, bueno, las diferentes etapas. Así que recordamos la página del Ministerio. Es www.saludtdf.gov.ar Sí, ahí ya pueden ingresar. Y bueno, no solamente por el tema de turnos, sino también, como decía el Secretario, toda la información del Ministerio de Salud. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Excelente noticia para toda la comunidad. Una comodidad, se puede decir. Así que bueno, nosotros tenemos que ir a un nuevo corte. Ya hay más invitados esperando. Nos vamos con la farmacia de turno en la ciudad de Río Grande. ¿Le parece, señor director? Ponemos la farmacia de turno del día de hoy. La consulta es en la página del Ministerio, por supuesto. Obviamente. La farmacia de turno en Río Grande, entonces, para usted que lo está viendo a través de www.canal11usualia.com.ar, es la farmacia Oliquén. Está en Rosales 416, el teléfono 02964 422 631. Con esto, nos vamos a un nuevo corte. Y acordate también que nos podés ver a través de la fanpage. Podés estar en contacto con nosotros. Esta tarde 11, tenemos Twitter, que es... Arroba esta tarde 11. Y también nuestra fanpage esta tarde 11. Ahí le pones me gusta y ves todo lo que vamos compartiendo en el programa. No tenés excusa para no vernos. Vamos a un corte y enseguida venimos con más. Esta tarde estás informado por la pantalla de Canal Oli. En serio, si mañana no ganamos ni perdimos nunca nada. Tengo que tratar de reaccionar. Siento un amarillo que se me reparte a mí. No tenerte es un horror, creo que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más.